¿Ya no ves que el que no se cae en el lodo no se cae en el lodo? La chica de la ciudad Siguiente Amarillo ¿Quién falta, Amarillo? ¿Qué te pasó en las piernas? Ah, el trabón Tendón Vamos, Chiclín Chiclín, si sentí que hacer esto te va a hacer caerme o no lo hagas Tomó la Nayela y ya está de baja ahorita el equipo verde Así que si no querés Pero vos te consideras Ok Dale, dale Ay, dale Dale, dale ¡ uzman, 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 uzman. ¡Llegó! Siguiente a Marichón. Ok Perdón Tópelo 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 Junto a amarillo Hasta tu papá te quiere solicitar Abrazo Lulo Porque él enseñó Le dijo, si yo lo paso ¿Por qué no lo aplausos por él? Ok Sienten a amarillo Vamos 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 Dos Dos Se le vuelve el regreso No, 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 no Ok Sienten a amarillo Vamos 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 Ok Esto comienza Sienten a amarillo Vamos 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 Ok Ok Sienten a amarillo No, no, no No Se va a doblar Cree que no aguanta este A ver Que está bien Ok Esa fuerza en los brazos chicos ¿Qué está pasando pues? Dele chico Ahí viene chico Ahí viene chico Eso pasa cuando nosotros trabajamos piernas Solo piernas Solo piernas Solo piernas Ok, siguiente amarillo Vamos 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 Siguiente, El Diablo. Siguiente, El Diablo. Siguiente, El Diablo. ¿Falta alguien de los amarillos? No. Ok. Ahora vamos con los verdes. ¿Falta alguien de los amarillos? ¿Esto lo está pasando ya? ¿Esto lo está pasando ya? ¿Eso nunca lo va a limpiar? ¿Eso lo va a limpiar? No. ¿Qué barbaridad? No. Es que ayer es día 10. ¿Qué barbaridad? al equipo amarillo, comenzamos con la princesa Alexandra. Ok, la Johanna. Ah, pues son amigas, las tres. ¡Vamos, un niño precioso! ¡Un niño chulo! Allá está la suya, está apoyando. ¡No le haces! ¡Amar es con partidos, Johnny! ¡Ay, que venga, aquí le espero con el lomo! ¡Vamos, un niño! ¡Vamos, bote de poder! ¡Vamos, tío! ¡Un niño precioso! ¡Oh, tres! ¡No, tres! ¡Ok! ¡Vamos, bote de challenges! 1 por 1, 1 por 1, 1 por 1, aguante, aguante. ¡Uuuh! ¡Tayón! ¡Sin delicto! ¡Es experiencia, verdad, don Johnny! ¡Se fijó cómo se hizo en el tubo! ¡Hasta el último, hasta el último! ¡Hasta el último! ¡No se fijó la experiencia, se fijó cómo se hizo en el tubo! ¡Ok! ¡Y yo sí que así se puede ver, ¿no? ¡Dos Johnny con ellos en el tubo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Y así casi se puede 1 por 1, 1 por 1, dale! ¡Uno por 1, 1 por 1, dale, dale, dale! ¡Cañarate en el mismo! ¡Uuuuh! ¡Otra del tubo, miren! ¡Otra del tubo! ¡Otra del tubo! ¡Pero la vez hasta está cortado, la hizo con la vuelta! ¡Ah, la vez se cayó! ¡Oh, nomás lo siente por su equipo! ¡O siente que... ¡Ah, no! ¡Ok, tenemos otra caída verde! ¡Otra caída verde! ¡El potasio, el potasio! ¡La banana, la banana! ¡Miren, viene la Giovanna con todo! ¡Viene la Giovanna con todo! ¡Viene la Giovanna con todo! ¡Viene la Giovanna con todo! ¡Miren cómo ella rebusca la chava de ella, ve! ¡Oh! ¡Ah, oye, esa sabera, esa sabera, cómo está la chava real de ella! ¡A sabera, esa sabera! ¡Para que no le peguen en la casa, qué oso! ¡Ok, siguiente! ¡Vamos, Estela! ¡Oita! Ok... ¡Oita, abre, chame! ¡Oita, otra vez! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡A ver! ¡Un abrazo menos! ¡Allá está el tratequio de roguesa! ¡Ah! ¡Ok! siguiente la tela vamos un punto menos para el verde aquí ok la fe si hay o no la bella no venden en esta hora no quepo ya es muy tarde creo creo no quepo vamos 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 ay que lindo así así la hacía ok ok siguiente baje la mano suba la mano suba la bájela recuerde el potasio son la dañora porque de repente se suelta en llanto y cae el mato ok déjenla pues que esta pella vaya equipo por favor a sus posiciones ok vamos 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 eso bien bien bicho muérenle como nada no 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 no